La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Un viento de pena te lleva hacia el sol Yo no sé qué pasó entre tus ojos y mi alma Si fue solo ilusión o si tu corazón nada Solo sé que me fui a buscarte entre palabras Si tu amor me perdí, me amuré como mi paz Un placer Un placer Un placer Un placer Un placer Un placer